Hola, hoy quería enseñarte cómo hice este ejercicio de máscara de capa en Photoshop. Simplemente haré un poquito de cómo funcionan las máscaras y haremos un ejemplo rápido. Vamos a ello. Tengo dos fotografías aquí. Que, bueno, como ya te conté, están disparadas con la misma luz, por lo que será mucho más fácil superponer los elementos. Vale, lo primero que voy a hacer es copiar una imagen a la otra. Voy a tener aquí las dos capas. Y una vez aquí voy a usar la opacidad para poner la imagen donde me interesa. En mi caso, pues, lo que vamos a hacer simplemente es añadir la barba del chico a la chica. Vale, se me va a hacer aquí. Y, ok, las máscaras de capa funcionan simplemente eliminando y borrando contenido de una capa para que se muestre la otra. Por ejemplo, vamos a seleccionar de esta capa el círculo, la barba, y usaremos este botón de aquí abajo, que es añadir máscara de capa. Como ves, lo que ha hecho es crear una capa con tan solo la información que había recogido. Entonces, si te fijas ha aparecido este símbolo y lo que simplemente es que te dice que la parte en blanco, lo de la capa y la negra, es la que no. Entonces, para trabajar con las máscaras, lo que tienes que hacer simplemente es pintar en blanco o en negro lo que te interesa. Por ejemplo, voy a coger la brocha. Amplio un poco más. Vale. La brocha un poco gorda. Y si empiezo a pintar en negro, la posibilidad de la brocha también es importante, vale, te fijas que está desapareciendo la capa de arriba y aparece la de abajo. No es tan simple como esto. Lo que tienes que hacer es ir borrando lo que no te interesa para dejar por encima lo que quieres poner. Entonces, el truco, ¿cuál es? El truco es jugar con la brocha. O sea, las opacidades de la brocha y todas las opciones que puedas de la brocha. Que te fijas ahora mismo, o sea, hecho rápido, se nota muchísimo el corte y no es real. Lo que tienes que hacer, por ejemplo, con la brocha es jugar con la opacidad. Y ir como solapando, flujo también, ir solapando de manera que vaya quedando como natural, ¿no? Evidentemente es un proceso que lleva horas y se quiere hacer bien. Pero que en realidad con poco la cosa ya puede quedar interesante. Un truco es hacer clic aquí con el alto, el control, independiente si es en Mac o en PC, para ver las tonas pintadas. Por ejemplo, aquí me he dejado bastantes. Y en mi caso pues tengo que acabar de, por ejemplo, pintar esto, ¿no? Ahí viene. Lo vemos. Vale. Y básicamente es eso. Voy. Un último truco. Para ir cambiando de manera rápida cuando pintas, lo que puedes hacer es usar la tecla X. Si te fijas ahora estoy en el color negro, estoy pintando en negro. Oye. Si te pasa esto, tienes que seleccionar la máscara de capa. Y no la capa en sí, la máscara. Estoy pintando en negro. Y, uy, me he equivocado. Le doy a la X. Me cambio al blanco. Y puedo seguir despintando. Por aquí. Nada, espero que te haya servido. Y otro día voy a enseñarte cómo usar las máscaras de capa para crear lo que es HDR. Gracias por el misterio y goto loco. Gracias. Gracias. Gracias.